Hola a todos. Bienvenidos a Punto de Encuentro, Miami, el programa donde nos sumergimos en historias y perspectivas que no encontrarás en la televisión convencional. Aquí en Punto de Encuentro nos dedicamos a brindarles la verdad real y sin filtros. Nos reuniremos con una amplia gama de invitados, desde expertos de la industria y denunciantes hasta líderes de opinión y héroes cotidianos. Estas son las voces que importan y están aquí para compartir sus conocimientos y experiencias únicas con nosotros. ¿Nuestro objetivo? En un mundo donde tanto se filtra y se selecciona, estamos comprometidos con la autenticidad y la transparencia. Ningún tema está prohibido. Ninguna pregunta es demasiado difícil. Esta es su plataforma para conversaciones honestas y estimulantes. Entonces, si están listos para ver el mundo desde una nueva perspectiva, únanse a mí en Punto de Encuentro, Miami. Hola, 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 ¿qué tal? Hoy vamos a poner aplausos gigantes. ¡Qué programa, Dios mío! Hoy tengo un cuiki, tengo un cuiki, pero bueno, ahí estamos, ahí vamos. ¿Qué tal? Bienvenidos a todos, chicos. Bienvenidos a todos los que están conectados esperando este gran programa con nuestro amigo Arlequín, transmitiendo en cadena nacional. Está practicando como si fuera como si fuera presidente. Ya está saliendo por todos lados al mismo tiempo, así que bueno. Vamos a presentar, tenemos mucha gente hoy conectado, tenemos muchos colegas. Hoy estamos haciendo una mega transmisión en diferentes medios y vamos, sin perder tiempo, a darle la posibilidad que se presente en día uno. Le vamos a dar la bienvenida con un aplauso a las chicas Pato y Sil, bienvenidas. ¿Cómo están, chicas? Muy bien, hermosos. Gracias. Estamos para compartir felices en este encuentro porque amamos Arlequín, ya es un clásico en nuestro canal, todos los miércoles, desde hace 3, 4 años. Y estamos en misión, y eso lo sabemos. Por eso estamos acá, defendiendo estas posturas y esta libertad. Fantástico. Bueno, bienvenidas, chicas. Vamos, las damas. Primero, seguimos con Maga. Hola, Maga. Hola, 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 hola. ¿Cómo andan? Qué gusto. Feliz de estar acá, también, compartiendo con gente amiga, que tenemos las mismas inquietudes, los mismos intereses. Y hoy con ganas de, a ver, de fastidiar. Hoy con ganas de que se diga, de escuchar verdades, de exprimir Arlequín. A ver si nos entendemos. Exprimirlo. Que diga todo lo que sabe, porque hoy sí que estamos libres, de alguna manera, y esa es la idea de poder tener este espacio. Así que, nada, me arremangué y lista. Fantástico, me encanta. Mientras Ailín saca el mute de su micrófono, vamos a traer a escena a Nieves Martínez. Nieves, bienvenida. Hola, hola a todos. Hola, bellas almas. Un gusto estar aquí con toda la audiencia de las diferentes plataformas, porque yo sé que nos están siguiendo por todos lados. Y este encuentro maravilloso con nuestro querido amigo Arlequín. Yo le adoro, lo tengo el gusto de tener desde hace dos años, todos los jueves. Y es un gran amigo. Un gran amigo que, además, promueve esto, la unidad. Y estoy feliz de estar con todos aquí para bombardearle, para preguntarle y para sacarle la verdad, porque en eso consiste la libertad. Fantástico. Bienvenida para vos también. Vamos a dar la bienvenida a Ailín Toledo. Hola, Ailín. ¿Cómo estás? Hola, Juan. ¿Cómo están? Hola, hola a todos, todos los que nos están viendo. Juan, gracias por este espacio, porque la verdad no puede ser apagada. Y hoy vamos a brillar alto con Arlequín y todos nosotros. Así que hay que hablar, hay que brillar y hay que unirnos. Y gracias por este espacio, Juan. Fantástico, ¿no? Gracias a ustedes por la convocatoria y por aceptar y estar acá. Y tenemos también a la gente de Enigma al Aire, desde Córdoba Capital. ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos todos! ¡Bienvenidos! ¡Buenas! ¡Buenas! Acá estamos. ¿Cómo está Córdoba? ¿Case frío? Mucho. Sí, sí, esta mañana estuvo bastante frasquito. Ahí con una helada importante. Y bueno, se avecina un fin de semana hasta con nieves en la sierra. ¡Buenas heladitas esta mañana, ¿no? Sí, estuvo frasquito. Quedó todo blanco, blanco. Blanco, negro, como decimos cuando queda la helada. Ese famoso calentamiento global que no existe. Se olvida. Acá apagaron, apagaron la hornaza. En la Argentina no apagaron el calentamiento. Es en Estados Unidos que empieza la cosa. Estamos con la estufa que no hacen. Vamos a tratar de hacer una introducción bastante amplia, bastante certera, respecto a que vamos a dejar a todos los que nos están escuchando atorados como pavos con Pepa, como decimos aquí en Córdoba, de las verdades que van a salir de todos los distintos grupos. Fantástico. Me encanta. Tenemos a la gente de Mantra FM también que nos está retransmitiendo. No hay ninguna foto ni nadie, pero ¿hay alguien ahí atrás o no? Está en el estudio, la gente de cabina. Está en el estudio, perfecto, listo. Bueno, entonces estamos en la gente del estudio también por MAGA. Antes de traer a la estrella de este programa, que lo tengo ahí, tiene una galería ahí atrás. El tipo se hizo una producción hoy que entra el sombrero. El sombrero ese es nuevo. Yo no te lo había visto, me parece. Estrenamos sombrero y background. Antes que nada, chicos, a toda la gente que está conectada, que es un montón, se lo quiero agradecer. Quiero darle un saludo muy especial a Susana Peterson, que es la moderadora del grupo. Está tratando de llevar el orden ahí, así que muchísimas gracias a Susana. La gente que nos está mirando en este momento, bueno, como saben, vamos a traer a Arlequín, vamos a hablar de temas un poquito complicados, un poquito picantes. Yo voy a poner en este momento una tirita ahí abajo, que va a estar corriendo todo el programa. ¿De qué se trata esto? Esto es todos los lugares donde usted puede escuchar y ver a Arlequín. Si usted se ha conectado con las chicas y por ahí las chicas se caen, van por otro lado. Si al otro lado se caen, vienen conmigo. Si yo me caigo, vienen con otros. Si se caen los seis, es que estamos muy jodidos. Pero no creo que se caigan, ¿no? Vamos a tener suerte, vamos a confiar. Pero ahí están todas las plataformas, los canales de YouTube, las radios, los enlaces, los vivos, los directos, etcétera, etcétera. Esa tirita que está pasando ahí abajo la voy a dejar un ratito para que usted pueda tomar nota de dónde puede y quiera y le sea mejor escuchar el programa. Juan, discúlpame la molestia. ¿Podrías compartir el enlace públicamente por dónde nos pueden estar viendo en este momento? Bueno, te voy a compartir el canal. Ok, vamos para acá. Díjame un minuto. Sí, te lo voy a dar. Claro que sí. Perfecto. Así nuestra audiencia puede básicamente conectarse y vernos a todas estas hermosas caras que están saliendo simultáneamente. Es fantástico. Este es el enlace. Básicamente es el canal de YouTube de Conectate Radio. Si ustedes entran a Conectate Radio Miami en YouTube, lo pueden ver. Ahí está más específico si lo pueden copiar y pegar. Pero si no, Conectate Radio Miami o Conectate Radio.com. Ahí en la página me pueden escuchar, pueden vernos. Mira, ahora mismo en la página tenemos un mundito que nos dicen y hay 2.700 personas conectadas en este momento. Me encanta esto. En la aplicación de la radio tenemos 2.700 personas conectadas más 1.300 personas que tenemos aquí en el canal de YouTube. Tenemos gente de Aguascalientes, de Puebla, de Santiago, de Chile, de Buenos Aires. Bueno, el mundito está ahí dando vuelta. Ahora lo voy a poner en un ratito. Toda la gente que se agradece. Muchísimas gracias, de verdad. La idea es que hoy te lleves el mensaje. No importa el orador, no importa quién lo diga. Lo que importa es lo que va a decir nuestro amigo Arlequín, que ya sin más lo recibimos. Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal a todos? Mis queridos compañeros, muchísimas gracias. Saben que se les quiere. Saben que en la distancia se les extraña. Y bueno, pues aquí estamos agradeciéndoles una vez más su apoyo, su colaboración. Y bueno, aquí lo que tengo es Venecia. Me he venido aquí a Venecia con la nobleza negra veneciana. Aquí está detrás de mí el canal. Miren el canal ahí detrás. Y bueno, pues vamos a hacer un programita con la participación de todos ustedes. Yo quisiera que también pinchen, que también se mojen los panties. Ya estaba así mirando. Ya estaba así mirando. Mojense, mojense. Vamos a decir todos cosas porque después soy yo el bocón. Luego el Arlequín, el Arlequín ha sido, el Arlequín ha sido. No, cuidado, cuidado. Yo voy a decir algunas cosas. Yo tiraré un poco de la manta, pero también me gustaría que viera todo el mundo que ya estamos cansaditos de toda esta historia, que se nos está quitando nuestros derechos fundamentales, señores, que luego nos amenazan con cumplir las normas de la comunidad, cuando todos nosotros somos la comunidad, ¿verdad? ¿Quiénes somos la comunidad? Pues los youtubers, ¿verdad? Somos nosotros los influencers, somos nosotros los que formamos estas comunidades en las redes, como nos van a decir, violando nuestros derechos fundamentales, que estamos violando las normas de la comunidad, cuando encima nosotros formamos parte de la comunidad. Bueno, pues sí, sí se puede decir todo esto porque estamos delante del espectáculo más bochornoso de la ventana de Overton. Llevo tiempo ya hablando de la ventana de Overton, que para los que no lo sepan, pues consiste en cómo te la meten doblada y sin vaselina, ¿vale? Ahí, esa es la ventana de Overton, para que tú digas gracias, te la meten doblada sin vaselina y tú tienes que decir gracias, muy amable, me gustó. Y bueno, pues en esa ventana de Overton, donde a todos estos señores les gusta practicar esas cositas con nosotros sin vaselina ninguna, en el año 2005 se aprobó en el Congreso Norteamericano que se puede sobornar corporativamente. Entonces, claro, ¿en qué clase de sociedad vivimos? O sea, si ya en un Congreso donde se supone que hay representación pública del pueblo resulta de que se vota y se legaliza los sobornos corporativos, pues ahora no nos podemos extrañar de que estén entrando a violar a nuestros hijos a los colegios y no nos pueden extrañar de que se estén diciendo cosas para poder hacer sexo con los niños, ¿no? Entonces, ¿se va a legalizar todo esto? O sea, los que estamos en las redes lo vamos a permitir. ¿Nos van a tener que silenciar para que nos callemos? ¿Y por miedo a que nos callen, nos callaremos? O sea, de eso es de lo que se trata, ¿no? O sea, ¿hasta dónde vamos a permitir? Los que podemos alzar la voz, porque hay otras criaturas que no se les escucha, ¿no? Hay mucha gente que por más que quieran decirlo no pueden o por más que quieran alzar la voz, pues no se les oye. Pero a nosotros sí se nos oye. Y a mí ya me está tocando las narices que quieran legalizar lo ilegalizable. O sea, y ya me había escuchado hablar desde hace tiempo con Tartaria que Tartaria se perdió por tolerar lo intolerable, ¿no? Y ahora pues estamos haciendo otra vez lo mismo. O sea, que ahora nos amenazan violando nuestros derechos fundamentales y resulta de que nos tenemos que callar y hay que aceptarle y hay que, sin vaselina, pues nos metamos en una situación embarazosa, ¿no? Y bueno, ya sabemos que para las situaciones embarazosas lo mejor es soluciones anticonceptivas. Pues sabes qué, Arlequín, voy a iniciar con una pequeña pregunta. Hoy estaba viendo en un canal de Telegram que un padre, no sé la nacionalidad, pero tenía un turbante de esto en la cabeza, decía que tiene prohibido a las hijas andar de minifalda en el mismo cuarto del padre porque el padre se puede tentar a violarlas y después no hay reclamo. O sea, a este punto llegamos a una locura total de que el padre tenga el derecho de violar a su hija porque la vio en minifalda y estaba provocativa y bueno, y no le pueden decir nada. O sea, hay una locura tan grande pasando con esto que Dios me libre y me guarde. Chicas, a ver, Maga, levantó la mano Maga. Vamos, Maga, dime. Bueno, acá, ¿cómo estás, Arlequín? Qué lindo verte. ¿Qué tal, Maga, cariño? ¿Qué quieres? Súper. Bueno, Arlequín, a ver, hay una sensación y creo que acá todos los que compartimos este espacio contigo ahora, como que ha habido una escalada fuerte en materia de censura y de corte de canales. Cuando esto pasa es porque hay algo, ¿no?, en la trastienda, algo se está cocinando. ¿Qué sentís vos que se está cocinando para que empiecen tan fuertemente? Conozco otros colegas, amigos, etcétera, que de alguna manera están pasando por lo mismo. ¿Por qué esta situación crees que se está dando? ¿Qué es lo que se viene? Bueno, aquí hay dos respuestas, una buena y otra mala. La mala, voy a empezar por la mala, es que están rabiosos, están enojados, hay gente ya bastante enojada y, bueno, la buena es que le hemos volteado la tortilla, ¿no? La buena es que se lo vamos a hacer ahora sin preservativo y sin vaselina también. Entonces, bueno, digamos que hemos volteado la torta, que antes ellos venían a por nosotros y ahora somos nosotros los que vamos a por ellos. Somos el factor sorpresa, somos lo que no se esperaba. Nosotros sí nos estábamos esperando a nosotros mismos, pero ellos no nos esperaban y los hemos agarrado por sorpresa. No se imaginaban que éramos tantos, no se imaginaban de que pudiéramos usar sus herramientas de control como herramientas de difusión, que es lo que está sucediendo, porque todo esto, los medios que ahora estamos usando eran en un principio herramientas de control, como el caralibro y todas estas redes que hemos visto que son pues para controlarte, para saber qué estás haciendo, para que le digan lo que piensas, ¿no? Que además te lo ponen, dinos qué estás pensando y la gente se lo dice, ¿no? Lo que piensa y todo eso, ¿no? Entonces eran herramientas de control. Lo que no se podía imaginar es que le daríamos la vuelta y lo usaríamos como un medio de comunicación. La simbología se ha ido contra ellos también. Ellos se entendían muy bien con sus símbolos, con sus tres seis en los dedos, con el ojo, con todos estos símbolos. Se han ido comunicando, se han ido comunicando con los colores de las corbatas, que ya se los hemos agarrado también. Se han ido comunicando entre ellos con los accidentes, que siempre hay 33 muertos o siempre han sido 17 los testigos y siempre, o sea, si te lees los noticiarios, pues resulta de que casi siempre los heridos, los muertos, los testigos, el día de la fecha, siempre o es 17 o es 13 o es 33, ¿no? Y podemos así sacar un montón de historias que han ido siempre ellos jugando, que ya se le han ido pillando. ¿Por qué? Pues porque ya sabemos que el 11 son los jesuitas, que el 13 es el Vaticano, que el 17 es Rusia, que el 33 es la masonería. Ya todo eso ya se le ha ido agarrando y ya sabemos cómo manejan ellos los hilos del juego. Ya sabemos que el taparse el ojo es precisamente porque en el mundo de los ciegos, en el país de los ciegos, el tuerto es el rey, ¿verdad? El que tiene un solo ojo ve más que el ciego. Entonces ellos van de tuertos por la vida porque nosotros somos los ciegos, ¿no? La humanidad son los que están ciegos y ellos con un solo ojo ven mucho más que tú. Todo eso ya se les descubrió. Claro, ¿qué está sucediendo? Pues que ahora ya están llegando al final, ya están llegando a un momento en el que ya esto de que en el 2005 se hizo, en el Congreso, se hizo legal el soborno corporativo. Ahora, ¿qué van a decir? Que no han aceptado sobornos. O sea, lo legalizan en el 2005, desde el 2005 para acá, está aceptando sobornos todo el mundo y ahora lo que están diciendo ya públicamente es que son unos corruptos y se sabe. He visto una señora esta mañana mandarle una reflexión al rey de España, al mudo, porque ya le han bautizado con el sobrenombre del mudo porque no habla ni se pronuncia ni dice nada, la lengua se la comió un gato. Y, bueno, la señora todavía está en el engaño. O sea, la señora todavía está en el engaño como que usted siendo rey no hace nada. Bueno, pues, señora, le voy a contestar yo. El rey no hace nada porque tiene que obedecer a quien lo puso, ¿vale? Y el mismo que lo puso es el mismo que ha puesto a todos los presidentes, incluido Milley, incluido Donald Trump, incluido Putin, incluido todos los presidentes están puestos por los mismos y todos los presidentes y los reyes de todo el mundo tienen que obedecer a quien los puso. Entonces, no es cuestión de que acusemos cuando me dicen, ¿qué va a pasar con Colombia? ¿Qué va a pasar con Perú? Pues va a pasar lo que digan los de arriba, ¿vale? Y de arriba, pues, precisamente resulta de que es un señor que vive en Macao, en Brasil. Y es un señor que está dirigiendo toda la orquesta, es el director de orquesta y es el que está ahora, pues, diciendo lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer en todo el mundo. No es tampoco George Soros. George Soros es el monaguillo que va repartiendo las propinas. George Soros lo llama el de arriba y le dice, Jorjito, ven acá, toma, ahí tiene esa bolsita con dinero, vela repartiendo, a este le tiene que dar tanto, a este le tiene que dar tanto otro y George Soros va y lo reparte. Entonces, George Soros tampoco es el que manda ni estamos viendo públicamente las caras de los que manda. Entonces, ya todo esto lo tenemos que tener claro. Ahora bien, ¿qué relación hay entre esta gente que manda, este señor de Macao, que es, digamos, el líder y todo esto que está sucediendo? ¿Qué relación hay con los emigrantes que están entrando ilegales en muchos países, que no llevan zapatos, que no llevan… ¿Sabéis que muchos emigrantes de esos mandan más que el que está en Macao? ¿No lo sabéis? Bueno, pues, eso es lo que vamos a hablar hoy aquí. Esa es la relación que hay. Esos emigrantes son entidades. Y a las entidades que vienen de la tierra interna y que vienen de los muros más allá de la Antártida, todo el mundo le dice, sí, Boana, lo que usted mande, lo que usted diga y todo el mundo le obedece. ¿Que van descamisados? Pues sí, pues porque es más cómodo, pero ¿qué respeto tienes tú que tener donde no te importa nada? ¿Qué te importa ir descalzo? ¿Qué te importa ir sin camisa? Si sabes que te vas a coger a la mina, que te dé la gana, si sabes que vas a agarrar la plata, que te dé la gana, si sabes que te vas a emborrachar con quien te dé la gana, tienes ahora que cumplir algún protocolo, tienes que ir algunas veces bien vestido. ¿Para qué? Si eres una entidad, eres alguien con mucho poder aquí. Entonces, si tú estás en tu casa y te quieres tirar un pedo, te importa un pepino que hayas invitado. ¿Por qué? Porque sabes que eres multimillonario, sabes que vienen porque tienes mucha plata, sabes que vienen a ver si le haces algún favor. Y si te quieres tirar un pedo, te lo tiras y dices, pero que me da igual todos ustedes, que no me importa lo que ustedes piensen. Y lo he visto con mi ojo, con gente de mucha plata que hacen esas cosas y cosas peores. ¿Por qué? Porque hay una forma de ellos reafirmarse, decir que nos da igual lo que pensé y que no tenemos ni que daros explicaciones. Estamos muy por encima de eso. Y eso es lo que están haciendo muchos emigrantes que están entrando y saliendo a los países sin pasaportes, sin visado, sin nada. O sea, tú llegas como una persona normal, como una persona trabajadora y necesitas rellenar una serie de formularios, necesitas un visado, necesitas… Estas entidades están entrando a un montón de países sin nada. Y el otro día Nieves metió el dedo en la herida con este tema que estamos hablando aquí, porque me dijo Aldequín. ¿Y podría ser todo esto MKUltra y que lo estén preparando en las prisiones para que ya vayan apuñalando y para que vayan…? Pues claro que sí, que está todo relacionado también. ¿Por qué? Porque esas entidades también están dentro de las prisiones. Y en las prisiones van a coger a portales orgánicos a gente que está tranquila allí cumpliendo su condena, los van a poner bajo hipnosis, les van a meter programas insertados en su mente y los van a convertir en robos. Y ahora, ¿qué relación hay entre los de arriba, los emigrantes descamisados que están entrando por la frontera de todos los países y los presidentes? Pues también están todos relacionados. ¿Y qué relación hay con los de los centros donde te ponen en los brazos cositas cuando ellos lo dicen y llevan las batitas blancas? Pues también están trabajando con ellos. ¿Y qué relación hay con tu vecino que trabaja en un ministerio? Pues también está metido. ¿Y en tu casa hay alguien de esos? Pues también, también en tu casa. En cada familia como mínimo uno. En cada familia como mínimo uno. Entonces, ¿qué pasa? Que esto es el big picture que ya deberíamos de ver. Cómo está todo relacionado para que cualquiera de los que estamos aquí ahora mismo sentaditos o cualquiera de los oyentes que nos está escuchando aquí ahora, en su casa ya tiene uno que es igual que el que está en Macao, que es igual que los descamisados que están entrando por la frontera, que es igual que los que están sentados en los palacios presidenciales, que es igual que los congresistas, que es igual que los famosos batiblancos, que es igual que los famosos que están por ahí en la escuela. Son todos iguales. Y todos tienen un solo propósito, controlarnos y dominarnos. Y han hecho un espectro, han hecho un espectro, se han repartido por todo el mundo y nos dominan. ¿Ok? Fantástico. Vamos con Nieve, después con las chicas y después con Eilín porque levantaron la mano en ese orden. Vamos con Nieve. Bien. Muy buen punto. Pero además voy a ir más allá porque el camino del despertar de conciencia que pasa por nuestra soberanía, obviamente pasa por encontrar esta libertad personal. Y si estamos maniatados por todos lados, pues será bastante difícil. Y si estamos con miedos, pues no se podrá. Esto es algo que cada 100 años se da. O sea, en el 1930 tuvimos todas las guerras fascistas, los nazis, Franco, Mussolini, etcétera, y todas unas posiciones. En los 1830 tuvimos las guerras napoleónicas y las toma del poder de los Rothschilds y demás. Entonces, estamos volviendo a repetir la película. ¿Está todo esto entrelazado para que no despertemos, Arlequín? ¿Para que no consigamos ser libres y soberanos en ningún momento? Está todo entrelazado para frenar el despertar, para inculcar el miedo, como tú bien has dicho. El miedo es una enfermedad que además es contagiosa. Porque tú fíjate que cuando estás en un grupo de gente, si todo el mundo se asusta, pues tú también te asustas. O sea, normalmente la gente es la empatía, ¿no? Es empática. Y entonces, claro, tú según vas viendo la reacción de la gente, pues así vas reaccionando tú también. Y de hecho lo puedes comprobar en la parada del bus. Cuando hay mucha gente en la parada del bus, tú haces así, asomas la cabeza, miras a la derecha y todo el mundo va a hacer lo mismo que tú, va a mirar en la misma dirección que tú. Es un experimento que llevo haciendo desde que era pequeño. Y te sale un poquito fuera de la parada y haces así, miras hacia arriba. Y todo el mundo va a hacer así, va a mirar hacia arriba también. Es algo, es reflejo, ¿no? Se hace por empatía. Sí, sí el miedo es muy contagioso. Esta gente lo sabe, se aprovechan de eso. ¿El problema cuál es? El problema es que nunca se había llegado a un despertar ordenado por la fuente. Y ahora sí estamos en un momento en el que la fuente ha dicho, si ustedes siguen, yo empujo. ¿Cómo empuja la fuente? Pues dándonos dones a los despiertos. Y ahí es a donde vamos a llegar. O sea, a donde vamos a llegar va a ser a un enfrentamiento real de la luz y de la oscuridad, donde ahora la luz no se va a dejar someter. Por más que lo intenten, por más que nos quieran aprisionar, por más que nos quieran hacer daño, por más que quieran disparar, por más que quieran tirar desde el aire, por más que quieran hacer, no van a poder. ¿Por qué? Porque ahora toca final del juego. Es la fuente la que ha dicho Game Over. Yo fui portavoz. Yo llegué con Silicon Pato diciendo Game Over hace cuatro años y hace cuarenta años a la élite les dije lo mismo. Yo soy el mensajero, más nada. A mí me podéis hacer pedacitos, me podéis desintegrar en un avión, como habéis hecho con tanta gente, o me podéis hundir en un barco, como también lo sabéis hacer. Pero soy el mensajero, solamente traigo un mensaje. Y la fuente es la que va a responder. Si no obedecéis, la que os va a partir va a ser la fuente. No yo, yo soy inofensivo, yo no he venido aquí a hacer nada. Va a ser la fuente. Ahora bien, ¿qué es lo que va a ser la fuente? Armarnos. ¿Cómo nos arma la fuente? Con dones. Si nos dan nuestros dones, pues entonces sí, bueno, pues nos defenderemos. ¿Y cómo nos vamos a defender? Pues destruyendo todo aquello que se nos ponga adelante. O sea, es que es simplemente eso. ¿Qué hace la luz con la oscuridad? La destruye, pero no la destruye con maldad. O sea, no es que la luz agarre la oscuridad y diga ahora te vas a enterar, mira lo que te voy a hacer. No, 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 no. La luz solamente aparece. ¿Y qué pasa con la oscuridad? ¡Pum! Se destruye. Ya. ¿Hubo una mala intención? No. ¿Hubo un mal pensamiento? No. ¿Hubo una rabia? No. Solamente yo existo y tú te vas. Punto. Entonces eso es lo que va a pasar ahora. O sea, ahora lo que va a pasar es que en un mundo de oscuridad, donde la oscuridad ha hecho lo que le ha dado la gana, tapándose, porque se han tapado. ¿Quién se ha enterado de que en el 2005 se legalizó el soborno corporativo? Lo han dicho en las televisiones, lo han dicho públicamente y luego nos acusan a nosotros de que hablamos demasiado. Pero vamos a ver, por favor, pero si son ustedes los que callan demasiado. Y eso sí que es delito. Callarse demasiado sí que es delito, porque desde cuándo hablar y hablar la verdad es delito. O sea, decir públicamente en una televisión que en el 2005 se aprobó en el Congreso norteamericano el soborno corporativo. ¿No se puede decir eso? ¿Y por qué lo hacéis mancha de sinvergüenza? ¿Por qué jugáis de esa manera? ¿Cómo lo hacen? En la oscuridad. En la oscuridad es donde ellos hacen estas cosas. Sin que nadie se entere. Donde nadie nos ve, ¿no? Que así es como se violan a los niños también. Donde nadie te ve. Pero luego, eso sí, todo el mundo donde te ve, todo el mundo vestido de mentiras, ¿no? Con uniformes gloriosos, ¿no? Llenos de gloria, con medallas, y por detrás haciendo asquerosidades, ¿no? Ese es el mundo en el que nos han querido meter. Bueno, pues todo eso es lo que va a salir a la luz. Y ese es, ni a ver, lo que no quieren ahora que salga. Por eso ahora están silenciando, ahora están callando, ahora están... No quieren que se vea nada de eso. Maga era la que me preguntaban, ¿no? Era Maga la que decía, ¿por qué tantos compañeros? Venga, sí. A ver, chicas. Quiero decirle a la gente, gracias, ¿eh? Mucha gente en el canal, mucha gente. El chat va demasiado rápido, imposible. No, hay poco, hay poco. No hay mucho, hay poco. Tenía que haber ahí 10 o 12 millones de gente escuchando. Coño, Juan, no me toques las narices tú ahora también. A decir que son mucho mejor de calle. Sí, querido. Sí, querido. Vamos con las chicas. Yo te quiero hacer una pregunta, Arlequín, para que reflexionemos todos juntos con esta gran cantidad de gente que hay en el chat. Y con todos ustedes, que es un lujo. Esta gente, supongo que gente inteligente, lo venimos hablando, que tendrán muchos asesores también. Pero pregunto, esto que saquen tu canal por censura, que te dejen sin canal de YouTube, con la expansión que vos venías teniendo, con la voz que venías teniendo, ¿no será que les juega en contra, igual que el 2020 encerrarnos? Porque lo que logran, por ejemplo, es que estemos todos juntos, que la gente esté más pendiente y darte más micrófono a vos. ¿Vos qué pensás? Y los invito a todos a reflexionar. Porque si son tan inteligentes, esta jugada, ¿es a favor de quién? Bueno, al final me vas a descubrir. Fui yo el que les dije que me quitaran el canal. En tu vida te imaginaste tener a todos juntos acá si seguías por tu canalcito. No me toques las narices, cojones, que estamos todos juntos. Una publicidad. Una publicidad, la verdad. Sí, es que la verdad es que no son tan inteligentes. O sea, si fueran tan inteligentes, no habrían apostado al caballo perdedor. Lo que pasa es que quizás, pues bueno, están dando palos de ciego. Yo lo que les veo es que están dando palos de ciego. ¿Te parece inteligente que digan que ya está aquí el mono de árbol en árbol y que ahora digan que no, que el mono ya no? Oye, ¿a qué jugamos? ¿Hay mono o no hay mono? O sea, la semana pasada había mono y esta semana el mono como que se cayó del árbol y ya está. O sea, que ya esta semana ya no hay mono. Esto me recuerda el cazador de gorilas que iba con la escopeta y con el perro debajo del brazo y decía, ¿cómo caza usted los gorilas? Dice, yo muevo la rama, me subo a lo alto del árbol, muevo la rama y cuando se cae el gorila, pues el perro le da un bocado en los testículos, lo mete dentro de la jaula, la jaula se cierra sola y ya está el gorila preso. Dice, bueno, y si lo tiene tan diseñado y tan fácil, ¿para qué quiere usted la escopeta? Dice, hombre, por si me caigo del árbol yo va a matar al perro, ¿no? Porque si no, imagínate el bocado que me pega en los testículos a mí, ¿no? Dice, si me caigo yo pues mato al perro. Pues esto pasa igual, ahora resulta que le han dicho a este, escucha que este lleva escopeta y como te caiga del árbol no va a ser el mono, van a ser los testículos tuyos los que corren. Dice, no, 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 el mono fuera, se acabó el mono, ahora ya no hay mono. Bueno, esto es un juego, por eso te digo que no son tan inteligentes. Lo que sí ha pasado, Sil, es que hemos sido muy tontos nosotros. No es que ellos hayan sido listos. Por eso ellos se tapan un ojo, o sea, ¿qué es el juego? Nosotros hemos estado tan ciegos, hemos estado tan ciegos que ellos con un solo ojo ven más. Ahora bien, si nosotros abrimos los dos ojos, entonces ahora ¿quién ve más? Ahora somos nosotros los que vemos más que ellos con un ojo. Entonces, ese es el juego que ellos no quieren que se dé. Mientras nosotros hemos estado estúpidos, dormidos y analfabetos, ellos han jugado como han querido con nosotros. Pero con un solo ojo han hecho de todo lo que les ha dado la gana. ¿Por qué? Porque todo el mundo estaba ciego y dormido con los ojos cerrados. Entonces ellos con un solito ojo abierto ya les daba suficiente. Ahora, ¿cuál es el problema del despertar? Que la mayoría de nosotros, de los despiertos, estamos abriendo los dos ojos y algunos tres. Algunos ya estamos abriendo el tercero también. Entonces, claro, ¿qué hace gente con un ojo contra gente que tiene tres? Ahí es donde está ahora el problema. Ahora es cuando les viene el miedo a ellos. Fantástico. Vamos con Eilín y después vamos con los chicos de Córdoba que levantaron la mano. Ya te vi. Eilín, tu turno. Hola, Arlequín. Mira, tengo al grupo mío de Beibrilla, creador activo, y tienen una pregunta para ti porque te están escuchando. Y habla mucho de Eilín, nos ha hablado mucho y hemos escuchado a Arlequín hablar de las virtudes, de lo que tenemos que desarrollar para levantar, para el despertar de conciencia. Con todo esto que está sucediendo, por ejemplo, hablando hoy de tu censura, de que si nos van a callar este faro, la comunicación que sería el faro para guiar hacia la conciencia, ¿cómo entonces las personas que te están escuchando dicen, ¿cómo me voy a mantener en mi centro? ¿Qué recomiendas tú para poder mantener el centro hacia ese despertar de conciencia y por ende subir la vibración? Pues yo ya lo que recomiendo es que ni me crean a mí ni crean a nadie. Lo dije el otro día, no sé si fue con Zilipato o con Nieves. No quiero enseñarle a nadie, solamente me conformo con que piensen, que piensen, que piensen un poco. Mira tú lo que, la pregunta que salió el otro día y la respuesta que salió mía, ¿no? Creo que fue Zilip la que me preguntó qué pasa con el quinto elemento, ¿no? Que estuvimos hablando de que era el éter el quinto elemento y de que el fuego en realidad no era un elemento como siempre se ha considerado. ¿Qué ha pasado con el sonido? ¿Viste lo que pasa con el sonido? Todo el mundo callado. Pues lo primero fue el verbo. Eso está escrito. Lo primero fue el verbo. Es decir, lo primero fue el sonido. Y el sonido es vibración. Y desde ahí empezó a surgir la materia. ¿Cómo que el sonido no es un elemento? A ver. Piensen. Pensemos. Porque el sonido no es un elemento. O lo era y no lo cambiaron por el fuego que devora. Que no es la luz que sustenta. Posiblemente el sonido era uno de los elementos originales y nos lo han ocultado porque desde el sonido se pueden construir las pirámides, por ejemplo. Quizá con sonidos gluturales podemos cambiar nuestro ADN. Quizá con sonidos se pueden mover montaña. Y nos han dicho el fuego es un elemento porque con el fuego te quemas y te quemamos. Y pórtate bien que vas al infierno que hay más fuego todavía. Mira qué fácil hemos aceptado todo el fuego como elemento. Mira si se están haciendo rituales con las velitas y la llama que representa el fuego, que representa la vida, ¿verdad? En todos los rituales esotéricos que representa la llama en la vela, representa la vida, representa el fuego, representa la fuerza. Y el sonido no representa nada. ¿Tantontos vamos a ser que siempre nos las vamos a tragar doblada y sin vaselina? El sonido no es nada. Cuando en todos los libros sagrados de antemano ya te están diciendo, y lo primero fue el verbo. Anda, toma. El sonido fue lo primero. La vibración. Y ahora yo pregunto, si vivimos en un simulador, que ya estamos viendo que vivimos en un simulador, si vivimos dentro de una computadora, cuando hay cortocircuito hay chispa, hay fuego. Pero una computadora no tiene por qué calentarse, ni por qué quemar, ni tiene por qué tener chispa. Entonces, ¿qué pinta el fuego aquí dentro de este simulador? ¿Qué pinta el fuego aquí dentro? ¿Será que no han cortocircuitado? Y no nos estamos enterando. Y encima nos han dicho que la chispa es buena. Y le decimos al técnico, oye, que mi computadora no la puedo ni tocar, que es que esto quema. Y dicen, no, no, es que eso es así. O sea, que resulta de que nos seguimos creyendo todo lo que nos cuentan y todo lo que nos dicen. Ese es el problema, Eileen. Ese es el problema. Entonces, ¿qué le aconsejaría yo a la gente? Que empiecen ya a despertar de verdad, que digan, ¿qué ha pasado con el sonido? Que lo razonen. Yo no les voy a contestar. Yo no quiero que piensen lo que diga yo. Yo lo que quiero es que me respondan, que lo digan en los comentarios. Ahora, cuando cerremos, cuando nos marchemos, que digan en los comentarios qué ha pasado con el sonido. ¿Por qué el sonido no es un elemento? Si de ahí parte todo. Vamos a discernir, no estamos ya en el momento de discernir. Fíjate, te están escuchando y me están escribiendo y dicen, por eso la música es tan importante para la conexión. Porque es vibración. Por ejemplo, la música te mueve. La música te mueve. Pero es que además hay un compañero que, bueno, no está aquí hoy, pero con el cual tengo correspondencia, que además es un filólogo de la lengua griega y castellana, que es Sergio Monor. Y este hombre dice una cosa muy interesante cuando empezó el tema del 2020. Y dijo que no entra por la nariz ni por la boca. Entra por el oído. El sonido. Con el sonido nos programan. Con el sonido aprendemos las lenguas. Con el sonido aprendemos a pensar. Con el sonido te hacen, por repetición de los sonidos, te hacen que tú tengas una cultura. Te hacen que tú tengas una lengua determinada. Con el sonido. Bueno, hay armas, Arlequín. Hay armas sobre el sonido. No se salten, aguanten. No se salten. Seguimos con la temática. Vamos con los chicos de Córdoba que me levantaron la mano. Y después arrancamos de vuelta con Silipato. Y después, si querés, vamos con Maga. Vos sabés que el único órgano que no duerme nunca es el oído, que está siempre atento. Te lo dejo como tarea. Vamos con los chicos de Córdoba. Espérate que tenés el mood puesto. Ahora sí, discúlpame. Ahora sí. Ahí va. Ahora, bueno, lo que quería agregar era lo importante de esto del sonido. Tan importante es de que se cambió la frecuencia de toda la música de 432 Hz a 440 Hz, en la cual es un estado de vibración completamente desordenado y evoca el caos, la vibración de 440. Y antes era un armónico de 432 y era la forma que genera eso en geometría es algo armonioso. Y otro punto es el tema de la destrucción de la destrucción de todas las campanas que había en los campanarios con las que se curaban, digamos, a la gente, a la población, con el solo hecho de tañir las campanas. Y de repente desaparecieron todas esas campanas y fueron destruidas con la excusa de las guerras, de hacer armas, de hacer nada, de sacarlas salvo al pueblo. Más que una pregunta era agregar esto, lo importante que dice Arlequin, del sonido y que antes del sonido ese está el vacío. Si no hay vacío, no se puede contener nada, no se puede, digamos, de ahí surge todo. Y una de las cuestiones que dices, que no nos crean, nosotros creo que lo repetimos en nuestro programa, no nos crean, investiguen, duden y traten de conectar un poco con esa chispa divina que tenemos todos dentro, ¿no? Que ahí está la única verdad y la verdad os hará libre, como dijeron tantos profetas, ¿sí? Y la verdad no era hablada, la verdad no era te voy a contar un cuento. La verdad era el silencio, era callarse y la verdad surge del silencio. Nada, eso solamente quería aportar. Fantástica, buena acotación de verdad, el 432 y el 440, eso es una locura. Vamos con las chicas. Arlequin, querido, tengo esta sensación, y la venimos charlando miércoles a miércoles, de que realmente estamos súper empoderados, hemos llegado a un momento que ya estamos llegando a una masa crítica, y que de ahí este terror de la elite, de que esto es contagioso, esto es mucho más contagioso que todas las demás cosas que nos han ido tirando. Y lo vemos en estos encuentros donde todos nos unimos y hoy decíamos con Sil, se mueve la red y se mueve todo, ¿no? Entonces, ellos saben el poder que estamos descubriendo y develando. Por eso tanta pornografía también, en esto que decimos, que lo ponen evidente, que lo ponen grosero, tan tosco. Nuestro poder es, somos dioses. Totalmente, es lo que tratan de ocultar, ¿no? Que lleguemos a comprender cuáles son esos poderes que tenemos, cuáles son esos dones que tenemos, que quieran o no quieran, pues la fuente es la que se va a encargar de hacérnoslo notar, que es lo que he dicho antes, ¿no? La fuente se va a encargar de que esos dones aparezcan y para eso solamente hace falta un flash solar, más nada. Para la fuente es esto, para nosotros es un flash solar del sol interno que haga así y active nuestro ADN y nos ponga las pilas y entonces acabó el cuento. Claro, ¿qué pasa? De que mientras más seamos capaces de asimilar esa descarga, pues más dioses se van a encontrar enfrente, ¿no? Entonces, bueno, no es lo mismo encontrarse con unos poquitos que con un montón, ¿no? Vamos con Maga y después vamos con... Vamos con Maga, por favor. Espérate, Maga, espérate, espérate, que tenés el mute. Estás en el mute puesto. Ahí voy. Saqué, ahí está. Bueno, pensaba Arlequín en que este encuentro de alguna manera queremos como algún tipo de primicia, algo que tal vez hasta ahora no hayas dicho justamente por lo que representa hablar en redes y que tal vez podamos recibir un plus más de aquello que por ahí hoy se habilita, ¿no? Bueno, ya estoy diciendo cosas que no he dicho, ya estoy hablando del sonido que no había hablado antes, ya estoy hablando de esa relación que hay entre tu vecina y el que está en Macao y el presidente de gobierno de España o de Francia. ¿Qué coincidencia que la mayoría tienen marido? ¿Qué coincidencia que estamos viendo toda esta corrupción y toda esta perversión, no? Fijaros que ahora es cuando va a aparecer encima, ya se está creando, se están dando los pasos, que hace 20 años que se están dando los pasos de la nación arcoíris. Hay profecías de los Hopi circulando desde hace 10 y 15 años. Hay videos que están hablando de los guerreros del arcoíris, ha habido movimientos de Rainbow, que es el arcoíris. Yo estuve en Bulgaria con los guerreros del Rainbow, que al final resultó que era catastrófico porque han sido de esos movimientos que quieren comenzar y terminan antes de que comiencen, ¿no? Porque eso es lo que se dedica a la élite. ¿Qué ha hecho la élite? Pues pervertir todo eso. O sea, la bandera de los guerreros del arcoíris ya la tienen pues los de las letras esas de GTVI, que no quiero decirla. Está también el circulito de la agenda, ¿no? También mezclado por ahí. O sea, ¿qué es lo que hace la élite? Que los movimientos que hace la luz y que sabe que va a ser la luz, ellos lo pervierten. ¿Para qué? Para ir confundiendo. Pero estamos en un momento en el que la nación arcoíris ya se está creando. Estamos en un momento en el que el hombre de Gris, de Argentina, de Barrabachini, ya está también a la orden, ya está moviéndose en este mundo, ya está haciendo sus presentaciones, está todavía de incógnito, pero ya se están dando esos movimientos claves, ¿no? Todo esto es lo que a la élite la tiene asustada. Ellos tratan de pervertirlo, ya quisieron pervertir todo lo que ha sido los movimientos, y lo he dicho muchas veces, ¿no? En este tablero de ajedrez donde hay fichas blancas y fichas negras, obviamente tratan de analizar la jugada. Ya habéis visto que los jugadores de ajedrez como que están siempre ahí pensando cuál va a ser el movimiento del contrario, ¿no? Es que en eso se basa el ajedrez y por eso es por lo que el suelo de la masonería está ajedrezado. ¿Por qué? Pues porque tienes que saber no solamente el movimiento que vas a hacer tú, sino prever también el movimiento que va a ser el contrario, y mientras más movimiento del contrario seas capaz de anticipar, más ventaja vas a tener tú. Ese sería, digamos, el buen jugador de ajedrez, ¿no? El que anticipa más movimiento que el otro. En este caso, pues claro, la anticipación que ellos tienen es de 12 años. Esto tampoco lo he dicho nunca. Ellos se anticipan en el futuro 12 años, mientras que nosotros, cuando ya somos capaces de localizar las líneas de tiempo correctas, nos podemos ir un montón de lejos. Pero ellos, los oscuros, pueden anticiparnos 12 años. Y de hecho, cuando tú ves los Simpsons, que es donde ellos nos suelen pegar los toques, siempre es de 12 años para abajo la anticipación que te dicen con los Simpsons. Ellos pueden ver hasta 12 años las jugadas nuestras. ¿Por qué apareció ahora, en esta época, el circulito de la agenda? Pues porque ahora es cuando iba a aparecer la nación arcoíris. ¿Qué tiempo hace que está moviéndose la bandera de colores de los movimientos estos que no son heterosexuales, sino que tienen, bueno, ya es que no sé, son 250 sexos diferentes los que tienen ya. Hay algunos que son hasta mulas, no sé ya qué son. Bueno, pues tienen la bandera de colores y eso ha sido de 12 años para acá. O sea, desde el 2012 para acá es cuando ellos han podido anticiparse a las jugadas nuestras. ¿Qué pasa? De que si nosotros ahora ya empezamos a vislumbrar nuestro ADN, empezamos ya a ir clarificando nuestro ADN y quitando velos, porque ya estamos en la caída de los velos, podremos ver mucho más largo de 12 años. Y de hecho ya lo que está pasando es que sabemos que hay un después del 2039, ya sabemos que hay después del 2080, que después del 2080 esta línea de tiempo se termina, hay una línea de tiempo que llega hasta el 2100. O sea, esa longitud de visión es lo que ellos están tratando de que nosotros no veamos, porque ellos su límite lo tienen en 12 años. Ellos no saben lo que va a pasar en el 2080. Los blancos sí lo sabemos, ellos no. Nieves, por favor, tu turno. A ver, hay una cosa importante. Se están acelerando las cosas, los tiempos, revelaciones, momento Armagedón, momento de apocalipsis, momento de ver las verdades. Y obviamente para ello, para que no se vean las verdades, hay que cortar la libertad. Por eso también todos los países están acelerando que todo lo que está en contra de la narrativa oficial, se están sacando leyes de la manga en España, en México, en todos los países hasta donde se van, van por ese camino. Bueno, ¿qué es lo que tú ves viable de aquí a fin de año, en este input fuerte, como para que esto no se dé? Porque si no, esto además nos va a pegar a todos en todos los aspectos. ¿Para que no se dé qué? Para que no se dé toda esta situación de que se promuevan estas leyes que van a favor de la narrativa oficial, obviamente. Todo lo que está en contra de la narrativa oficial se le corta la cabeza. Es que no se van a dar, Nieves. Es que no se van a dar. Lo que ellos tratan es de que creamos que se pueden dar. O sea, lo que ellos tratan, y eso es lo que hacen siempre, y de hecho con los Simpsons hacen lo mismo también. Ellos en esos 12 años que son capaces de ver, ¿qué hacen? Pues que te programan. O sea, no es que ellos se anticipan al futuro. Lo que hacen ellos es que nos programan para que el futuro que nosotros creamos, porque lo creamos nosotros con nuestro poder, ese futuro sea el que a ellos les conviene. Entonces, antes de que se haya dado ese futuro, ellos empiezan a programarte con noticias que hacen referencia a ese futuro, te empiezan a decir que eso ya es imparable, te empiezan a decir que eso ya está aquí, tú te lo crees y lo creas. Al tú creerlo, lo creas. Y entonces hacemos decocreadores con ellos, pero después de hacer decocreadores en el futuro que nos conviene a nosotros, hacemos decocreadores en las programaciones que ellos nos meten con el sonido y co-creamos el mundo que ellos quieren, en vez de crear el mundo que nosotros queremos. Ese es el juego. Y te lo hacen con los Simpsons, te lo hacen con las noticias, te lo hacen con un montón de cosas, que todo es sonido y entra por aquí. Los chicos de Córdoba habían levantado la mano, los enigmas al aire, no sé, no los veo ahora, no sé si están ahí. Vamos, Juan. Agregando lo que dijo Arlequín, que nos la ponen doblada, yo le agrego con un pomelo en la punta. Entonces. Yo quiero decir algo, si nos van a salvar el canal, que sea por un acto patriota, no por un acto mariposa, ¿ok? Por favor. Por un pomelo no nos van a cerrar el canal. Claro. Tampoco dramatice. Por un pomelo no pasa nada. Claro. Es que quería hacer hincapié, tiene relación con lo que hemos estado hablando, lo que dijo Nieves, y lo que viene Arlequín hablando durante varias sesiones. Y se trata de perderle el miedo a todo y el ser conscientes de que la muerte no existe. Porque tomamos tanto poderío a partir de tomar conciencia de esta situación que, como dice Arlequín, que gana Bagra, pues generamos nuestro propio Bagra al perder el miedo, empoderarnos y no tenerle miedo a la muerte. Porque no puede matar al que no tiene miedo a la muerte. Porque la muerte no existe. Y eso es lo que tenemos que transmitirle a la gente, a los oyentes, que todos tienen miedo a morirse, todos tienen miedo, 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 ya no es miedo, es terror. Carlos, imaginate que yo, en el momento que le pregunté Arlequín la semana pasada, cuando hicimos el programa, le digo, ¿cuáles son las represalias que toma Arlequín para este tipo de censura? Y Arlequín lo primero que me dijo, bueno, apareció muerta esta chica. Imagínate. Se murió. Al día siguiente se murió la directora. Prácticamente. Causalidades. A mí poca gente me deja sin palabra, pero cuando me lo diga. Lo digo para que tome nota maduro, que lleva al mismo camino también. Aquí el que se descantilla, ya no estamos para juego ya. Olvídate. Bueno, chicas, preguntas. Arlequín. Así como en el 19 sentíamos que algo importante iba a pasar, que latía por todos lados, nosotros estábamos en radio y los astrólogos, los numerólogos, todos decían, Safiel, Safiel nos decía, algo, algo gordo viene. De algún modo, ahora también estamos sintiendo que algo viene y lo uno con las elecciones de Estados Unidos. Noviembre. ¿Qué pasa planeta Tierra 20-24 a fin de año? ¿Se viene algo potente? Porque lo estamos sintiendo. ¿Tiene que ver con una liberación? Sí, y tiene mucho que ver también con lo que está diciendo Putin, de que los que quieran irse a Rusia tienen las puertas abiertas y les daría la residencia. O sea, cuando va a haber algún movimiento fuerte, si se abre una puerta que sirva de refugio, obvio que está estructurado ya de antemano. O sea, cuando se está abriendo la puerta para el refugio es que hay un movimiento fuerte. No en vano, yo ya le dije a Juan que quería crear un meeting point en Argentina o en Chile o en Colombia y fue Juan el que me dijo, yo creo que Capilla del Monte sería un buen lugar. Y entonces, bueno, estoy en ello. Estoy mirando a ver dónde se podría crear un meeting point, un refugio, donde pudiéramos reunirnos en caso de que pasara algo que nos dejará incomunicados y que sobre todo que se pueda endurecer. ¿Qué es lo bueno que tiene América? Pues que andando pueda llegar a todas partes. Andando desde Alaska puede llegar a Patagonia perfectamente. O sea, no hay ningún tipo de problema en ese aspecto. Y bueno, pues entonces sí que resultaría apetitoso, digamos, el que tuviéramos ya las cosas claras, que sepamos ya unirnos como tribu. Lo más bonito que yo veo de la Nación Arcoíris no es el movimiento quizás tanto de los jóvenes que hay ahora que quieren ser miembros de la Nación Arcoíris y que están hablando de guerreros del Arcoíris, sino de las tribus ancestrales. O sea, lo más bonito que yo veo de este movimiento de la Nación Arcoíris es que es la nación de naciones, es la nación que engloba a todas las culturas ancestrales, a todas las tribus ancestrales que son, han sido los que han estado en silencio y son los que más tienen que hablar. Han sido los Hopis, han sido los Quechua, han sido los Mayas, han sido un montón de tribus que están repartidas por todo el mundo. Carlos Costa ya está en África hablando con las tribus africanas también. Entonces, se está dando, se está sembrando el puente, las semillas del puente que van a unir a todas las tribus. O sea, se van a unir tribus africanas con tribus mexicanas, con tribus de la Amazonas, con tribus de Patagonia, con tribus de todas partes. Y hay algo que es maravilloso de todo esto porque ellos han sido siempre los que no tuvieron voz. Y ahora resulta de que se las estamos dando nosotros a través de las redes. Entonces, esta gente que nunca tuvo voz, si ahora les damos los micrófonos para que sean ellos los que se pronuncien a través nuestra, pues entonces también van a ser escuchados. Y eso también es un problema grave para la élite porque es que además ellos tienen un conocimiento que la élite a nosotros no los quitó, pero a ellos no. Ellos siguen conservando ese conocimiento que la élite le quitó a Occidente. Pero los ancestros, los ancestrales, ellos siguen teniendo el conocimiento, ellos no necesitan nada para curarse, ellos no necesitan nada para salir adelante, ellos saben cómo hacerlo, ellos no necesitan tecnología para comunicarse entre ellos, se sueñan, ellos saben soñarse uno a otro y se visitan en los sueños y se compadrean en los sueños. nosotros necesitamos gastar miles de dólares en aviones y necesitamos equipos de tecnología y ellos compadrean en los sueños y no pasa nada y les sale gratis toda la historia. Ellos conocen esa tecnología ancestral que teníamos nosotros y claro, si ahora nosotros agarramos también todo eso, a la élite se le va a complicar mucho la cosa. Déjame hacerte una pregunta que estabas hablando hace un ratito sobre que la fuente dijo bueno, hasta acá, si no lo haces por las buenas las vas a hacer por las malas pero es como se termina, llegó el punto final. ¿Por qué en esta época Arlequín y por qué no antes después de tantas cosas y tantas, para mí en mi vida personal y creo que compartimos todos los comunicadores que estamos acá, hubo un antes y un después, después va a la redundancia del 2020, ¿no? hasta antes del 2020 todo el mundo vivía en una nube, sí, dale, punchy punchy punch cuando nos encerraron a todos nos dimos cuenta que ah, mirá, el gato que tengo hace pipi en la alfombra, con razón la alfombra, ¿me entendés? nos dimos cuenta que tenemos un hijo que hay comunicación, había gente que sentaba en la mesa y no podía hablar nada porque no sabían de qué hablar, o sea, hemos crecido en muchos aspectos, después de ahí, bueno, el despertar creo en mi humilde opinión de que ya fue como más masivo, ¿no? los que estaban dormidos, los que estaban despiertos, etcétera. ¿Por qué hoy? ¿Por qué esto no pasó, no sé, 10, 15, 20, 50 años atrás? Por dos razones. Una, que se negoció, se negoció que fuera así, ¿por qué? Pues porque de los que habían participado en la complejidad del juego negativo, ninguno quería estar vivo o en una edad en la que les doliese mucho el final. Me refiero a las familias que ya conocemos que están muriéndose todos, como la reina de Inglaterra, los Rocha y Rockefeller, toda esta gente, ya se están muriendo por su edad. Claro, hace 40 o 50 años ellos estaban jóvenes y ellos habían hecho ya mucho daño y estaban en una edad en la que si le meten cadena perpetua pues se la hubieran tragado o si los condenaban a muerte pues le hubiese dolido mucho que los condenasen a muerte. Ahora que ya están viejitos, que ya los más jóvenes tienen 90 años, pues ya ni la cadena perpetua les preocupa ni una condena a muerte tampoco. O sea, ya sería solamente adelantar lo inevitable, ¿no? Una condena de muerte ahora mismo ya tampoco los espanta. Eso se negoció. Eso se negoció porque si no hubieran sometido al planeta a una guerra mundial, hubieran sometido al planeta a un exterminio masivo de gente, digamos que agarraron a la humanidad pues como rehén. Agarraron a la humanidad como rehén y dijeron o nos dejáis llegar a viejos y entregamos el poder cuando lleguemos a viejos o nos llevamos por delante los millones de seres humanos que haga falta, ¿no? Eso por un lado. Luego, por otro lado, había un indio haciendo un calendario en una piedra con un sinsé y un martillo taca, 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 y cuando llegó al 2012 se paró y claro, dejó a toda la tribu espantada y dijeron, oye, ¿qué ha pasado? Dicen, no, que se me acabó la piedra, ¿no? Pero a partir de ahí eran 12 años más y eso nos coloca justo en el 2024. Entonces, esos ciclos de 12 años que a partir de que al indio se le acabó la piedra contaban esos 12 años que fue en el 2012, pues da la casualidad de que 2012 más 12 son 24. Entonces, pues también coincide la fecha de que era ahora. Esto quiere decir que hay una sincronía entre las intenciones de la fuente, lo que se negoció hace 40 o 50 años, que se negoció cuando llegamos a crear Q y crear todo lo de los sombreros blancos en 1959, fue cuando ya se empezó a negociar todo eso y coincide también con lo del indio de que desde el 2012 habría un periodo de 12 años más que son los periodos solares, que van de 12 en 12 años, ¿no? Entonces, era ahora en el 2024 cuando se acababa. Entonces, por esas tres razones es por lo que ahora, digamos, que la intención de la fuente se puede llevar a cabo. O sea, todo tiene que confluir, ¿no? La fuente propone y ahora, pues, se espera que todo lo demás en el plano físico confluya de esa manera. Desde el plano cuántico se crea una intención, se crea ya un futuro, se crea ya un mapa desde el plano cuántico y ahora eso se tiene que materializar después en el plano físico y eso es lo que está pasando. Fantástico. Los chicos de... Ya voy, chicas, ya voy. Los chicos de Enigma tienen alguna pregunta porque recién les di la oportunidad pero estaban fuera del aire ustedes, no sé qué pasó. ¿Alguien tiene alguna pregunta por ahí? No, no sé, ustedes chicos. No, Listo. Dale, seguimos que... Vamos como una hora de programa. ¿Usted, señor Erlequín, necesita ir a cambiar el agua o no? Estamos bien. Sí, señor, sí, señor. Listo. Está usted haciendo oposiciones para Divino. Tengo transferencia de telepatía. Dale, te doy salida de dos minutos y me avisas cuando vengas. Mientras tanto nos quedamos nosotros. Vamos a ver, chicos, ¿cómo vamos hasta ahora? Dame tu opinión, Silvi Pato, ¿cómo va el programa surgiendo? Cuéntame. Mientras Erlequín va a cambiar el agua. Bueno, nos parece que están saliendo estos temas así, tan... Estamos a full, ¿no? Esto que decía hoy Nieves, que se está acelerando tanto y los temas están ahí. Todo el tiempo queremos más y más... Y queremos saber todo y más allá de saber lo que nos está pasando es que lo estamos sintiendo adentro. Entonces le queremos poner un nombre, le queremos poner el título, títulos. Yo siento energéticamente que estas cosas hacen ensanchar el toroide nuestro y de tantos que estamos acá y que son activaciones, que son activaciones de frecuencias y de códigos, que algo fuerte nos une y que hay un intercambio sutil en otros planos que no es mental y me parece que son cosas que nos están fortaleciendo y que hay mucho que está sucediendo más allá de lo que estamos viendo. Fantástico. Maga, ¿tu opinión? Bueno, venía escuchando, creo que una de las cosas así como muy llamativas con respecto a lo que estaban pasando en los últimos tiempos, creo que el 2020 ha marcado un antes y un después, ¿no? en nuestras conciencias eso se ve ya es como ya tenemos otra mirada frente a las cosas ya no compramos todo lo que vemos ya queremos más respuestas queremos saber dónde pararnos queremos prepararnos o sea, ha sido el 2020 una gran oportunidad a pesar de que no todo el mundo la pasó bien y que hay gente que todavía ha quedado ¿no? como varada en ese momento histórico así que creo que ahora la responsabilidad más grande creo que y conjunta además, ¿no? la tenemos los comunicadores y cómo acercamos estos contenidos y creo que hoy lo que sí queda claro y evidente es que tenemos que ser grandes estrategas la comunicación es estratégica las formas el trabajar en equipo es lo que propone este nuevo paradigma es decir es como tal vez independientemente cada uno de nosotros somos chiquitos ¿no? somos como diminutos frente a los monstruos que vemos que permanentemente bombardean y acosan y disparan el miedo en nosotros pero creo que cuando nosotros hacemos red ¿no? dentro de la red realmente ahí cuando empieza la censura digo realmente como decía Arlequín es que nos tienen miedo nos tienen miedo o sea tienen miedo a lo que este grupo de personas no este tantos otros más están comunicando y creo que tenemos que hacer como como votos de compromiso muy fuertes para los tiempos que vivimos me encantó chicos en Córdoba una opinión ahí para compartir bueno yo quería agregar un temita de esto que estamos tratando con el tema del miedo digamos que es es un juego de quién tiene más miedo de quién ¿no? y creo que hoy en día con todas estas farfullas como la del mono y estas cuestiones no es nada nuevo yo me acuerdo en los años 60-70 si iba a acabar el petróleo yo no estaba pero estuvo ese mito en los años 80 con el tema del agujero de la capa de ozono en los después el cambio climático que el dióxido de carbono es un tóxico nada sí 2012 después que se iba a finalizar el mundo y son todas bombitas mediáticas que entran por acá por el oído como dijo Arlequín y que ponen a la gente a vibrar en miedo en esa frecuencia baja en la que todos quedamos digamos porque también he sido víctima no nos podemos escapar ni sacar el poncho lamentablemente pero hoy ya con otro ojo otra visualización de la realidad nada volver a eso no crean no crean ni en lo bueno ni en lo malo ni en lo lindo ni en lo feo sacar el juicio dejar de de ver desde ese punto de vista dual y tratar de conectar que sigo a una persona que es el falso chamán y me encanta esa tipificación que se hace de que acá no hay guía nadie es guía de nadie más que uno mismo cuando conecta con la luz interior con la esencia propia y creo que cada uno es su propio guía en este plano y es abrazar lo bueno y lo malo esa dualidad y agradecerlo y desde ahí dejar de vibrar en el miedo nada más y bueno en este programa como en esta mega juntada que hacemos tratar de llevarles ese mensaje no nos crean escúchenos y duden y saquen sus propias conclusiones creo que ahí las chicas dijeron una cosa no escuchen sientan ahí radica creo que todo no sé acá hay algunos de los otros quieren agregar esto del miedo es uno de los sillones de poder que han sido utilizados tan efectivamente durante años sentar a la gente en el miedo teniendo las condiciones porque son dueños a veces de los medios de información de educación de promulgación y entonces esto que vos decías Diego de ir siempre acercando una bracita para encender el fuego del miedo pero hay otros dos sillones también que les han funcionado fantástico para mantener el dominio en el mundo y alejarnos del propio centro que es la culpa siempre va muy emparentada con el miedo lo que haces lo que no hiciste y otro de los sillones de poder que es el enojo y en eso nos tenemos que cuidar mucho porque yo creo que de todos los que estamos más de una vez resbalamos más de una vez nos enojamos y eso baja nuestra vibración más de una vez todavía estamos usando ese síndrome de culpa y victimización que es de dos de una evolución inferior y que la tenemos tan acendrada en el cuerpo en las células y que no nos damos cuenta porque en toda situación tiene que haber un responsable ergo casi casi al lado dice culpable ergo al lado casi casi dice víctima y estamos tan entronizados en ese espacio que a veces no nos damos cuenta de que nos tenemos que bajar esos tres sillones nos están a veces impidiendo mantener el propio eje y entonces si bien lo recuperamos porque yo siento que en este momento no tiene nada que ver la vida con hace 30 40 años el micelio está funcionando a pleno yo lo veo en mi entorno lo veo incluso con mis pacientes veo la reacción en unidad y si yo creo que hay un despertar con una enorme iluminación de muchísima gente NN que no está figurando en ningún lado excepto en respirar cada mañana cada día en mayor paz cada día en mayor armonía cada día en mayor convencimiento de que ya no me llevan por delante hay mucha gente silenciosa pero no porque no sabe qué hacer sino porque no tiene sentido hablar con la pared se dio cuenta del juego y simplemente escucha y es maravilloso porque esa energía se siente es muy luminosa muy linda ok me encantó chica es que yo estaría acá ya vino Arlequín ahí está sentadito Eileen contame rapidito tu impresión hasta ahora ya te saqué el mute del micrófono yo rescato más que todo y siento que las personas que nos están escuchando definitivamente el miedo y también esto del sonido de que estamos escuchando y que nos estamos diciendo cuando escuchamos a los demás entonces yo simplemente me invito e invito a los demás ¿verdad? a hacer un alto en eso ¿qué es lo que está pasando? ¿por qué nos quieren silenciar? ¿qué poder tiene el silencio? ¿y qué pasa en ti? ¿y cómo reaccionar ante esa censura ese silencio eso que quieren? porque también es la prueba es un distractor tan grande lo que están haciendo y y y el centrarnos para para estrategizar entonces nosotros ¿cómo vamos? a simplemente plantarnos ante esa situación creo que esto que estamos haciendo es una forma pacífica elegante de poder seguir dando información o simplemente poniéndola ahí a los que nos siguen para que puedan entonces discernir los demás muy bien por último Nieves pues yo rescato en forma importante que es el momento de contribuir de ir con la tribu de unirnos de estar en esa unidad y de hacer esta gran transformación de transformarse del ser que ve más allá de las formas y tener mucho cuidado en donde ponemos nuestra atención e intención porque donde ponemos atención e intención crece y acontece entonces cuidado porque a veces damos forma a las cosas y las bajamos y las plasmamos con esta atención mal dirigida y entonces tenemos que tener mucho cuidadito en ese en ese punto perfecto yo creo que tener miedo es un es un arma en algún momento es como alguien cuando entra cuando entra un cuarto oscuro y no sabe qué hay entra como con miedo aunque el cuarto esté vacío hay experimentos de hecho donde entran un cuarto donde no hay absolutamente nadie la gente entra así como que se va a chocar con alguien yo creo que si vemos eso desde el sentir en vez de poner las manos a ver con qué vamos a chocar es simplemente abrir el campo energético y fijarse y leer a tu alrededor yo creo que eso es un es un experimento muy lindo a mí me ha pasado dejarme ir por el sentir más que por el miedo como tal de lo desconocido porque uno le tiene miedo a lo desconocido pero cuando implica el corazón es como que las cosas cambian y hablando de miedo señores son 5.128 personas y tenemos 2.600 likes hay 2.500 miedosos que no metieron el dedo así que por favor si usted quiere colaborar usted hace like para que esto llegue a más gente y el mensaje llegue a más personas llegó Arlequín con una cara de satisfacción cuéntamelo todo Arlequín dime Eileen rápido dime Arlequín te tengo una persona en mi grupo que se llama Karina Marina Po Raba y dice wow Arlequín en Colonia te di una pequeña piedra de unos indios uruguayos artesanos del interior del país que alegría poderte ver en el programa de hoy ay que paso ahí está bueno Arlequín seguimos entonces alguien tiene alguna pregunta levantamos la mano alguien las chicas vamos con las chicas Arlequín querido ¿cuál es el objetivo final de esta guerra entre comillas que en realidad es un juego y estamos aprendiendo a jugarlo pero ¿cuál es el objetivo final de la elite para tomar qué de nosotros? ¿qué es qué es lo que quieren? ¿de qué se quieren alimentar? a ver voy a tratar de contestaros a todos los que habéis hecho una exposición ahora en primer lugar vamos a aprender o sea estamos aprendiendo a jugar a jugar este juego la elite oscura también forma parte del juego y son pues esos NPC son esos jugadores que confrontan ¿no? a lo que decía Eileen de cuál es el sentido de por qué nos quieren silenciar pues lo estamos viendo claro o sea todo esto son los patrones que tenemos que ir descubriendo del juego y qué bueno que ahora esta tarde aquí en este grupo se están descubriendo tantas cosas porque se están hablando de cosas que normalmente no se hablan ya somos todos nos conocemos todos ¿verdad? los que estamos aquí ahora en este grupo esta tarde y sabemos de qué pie cogeamos cada uno y dónde nos podemos preguntar qué cosas nos podemos preguntar ¿cuál es la intención de silenciarnos? pues que no entre por aquí lo que digamos nosotros o sea a través del sonido ya estamos viendo claramente que sí que se programa ya estamos viendo claramente que sí que el sonido es un elemento mágico y oculto con el que se crea y se crea a niveles que no los teníamos todavía ni trabajados siquiera ¿qué es lo que tratan ellos de hacer? tratan de apropiarse de esa forma de crear con el sonido no quieren que nosotros creemos con el sonido por eso tratan de silenciarnos no quieren que nosotros programemos a nuestros hermanos en contra de las programaciones que ellos ya hicieron a favor del miedo no quieren que nosotros a través del sonido empoderemos a nuestros hermanos quieren que nuestros hermanos sigan asustados con el sonido pero yo ahora iría un poquito más lejos ¿qué pasa con el miedo? que nadie lo tiene ¿habéis dado cuenta que si tú le preguntas a alguien ¿tienes miedo? no, no yo no nadie tiene miedo es igual que los cuernos nadie tiene cuernos mira tú por dónde y al final resulta que es el último que se entera ah, que los tenía pero si te lo estábamos diciendo si te lo estábamos diciendo o sea el miedoso encima es cabrón ¿cómo que nadie tiene miedo? ¿no será que la programación que nos meten por el oído no va al consciente y por eso nadie reconoce que tiene miedo ¿no será que esas programaciones que entran por el oído y a través del sonido van directamente al inconsciente y ellos lo saben y entonces solamente tienen que decirlo o sea es que son tan hijos de la HP que no tienen ni que convencerte y eso viene desde hace mucho tiempo o sea eso es una programación que nos hicieron y entra dentro del MKUltra o sea hay una serie de password hay una serie de palabras clave que ellos usan que nos la tienen programada y que viene ya esa programación incluso a nivel genético para que no te tengan que convencer o sea solamente con que te digan algo de una forma determinada o con un tono determinado te entra por el oído y va directo a archivarse en tu inconsciente sin pasar por el consciente esto es muy parecido a la publicidad subliminal eso es lo que están haciendo el miedo que ellos trabajan con la población es subliminal o sea una cosa es lo que vemos y escuchamos con los sentidos y otra cosa como decía Jesús que también Jesús advirtió sobre eso el que tenga ojos que vea y el que tenga oídos que oiga ¿a qué ojos a qué oídos se refería? porque esto y esto los tenemos todos o sea Jesús estaba hablando de otro ojo y de otro oído ¿cuáles? los subliminales esos que no se ven los que captan pero como que no pasó ahí es donde está trabajando el enemigo con nosotros ¿cuál es la función nuestra aquí en todo esto? pues descubrí todas estas cosas ¿por qué tenemos que descubrir todo esto? ¿por qué tenemos que descubrir a lo oscuro? ¿por qué tenemos que descubrir el juego? ¿cómo se juega? pues porque ahora mismo somos pobres mendigos en comparación de lo que seremos a la vuelta de diez años seremos herederos de una herencia divina que seremos depositarios de esa herencia antes de diez años muy pronto ya vamos a ser depositarios de una herencia divina magnífica no nos lo podemos ni imaginar y ahora la pregunta es ¿aprendiste a defenderte? ¿aprendiste a que no te lo quiten? ¿aprendiste a usarlo? ¿aprendiste a sacarle partido a lo que va a ser depositario ahora? ¿sabes manejar esa herencia divina que viene para ti? eso es lo que estamos aprendiendo ahora mismo somos mendigos ahora somos pobres ahora no tenemos nada ahora lo que tenemos son cuatro chavos si te quitan los cuatro chavos no te van a quitar los millones ¿para qué quiere tu padre darte un montón de millones si sabe que te lo van a quitar después? ¿sabes defenderte? ¿sabes lo que tienes que hacer? ¿sabes cómo proteger tu planeta? ¿sabes cómo cuidar tu casa? ¿sabes cómo cuidar a los animalitos que son compañeros tuyos? ¿sabes lo que tienes que hacer con tus congéneres? ¿sabes confiar en la energía? ¿sabes qué energía es positiva qué energía es negativa? ¿sabes cómo cuidar lo natural? ¿sabes defenderte de lo artificial? la inteligencia artificial viene pero cortando viene a una velocidad tremenda ¿tenemos ya la singularidad suficiente para que la singularidad tecnológica no nos supere? porque si nos supera la singularidad tecnológica pues al final resulta de que un robot te dice que te calles y te tienes que callar ¿y cómo vamos a permitir que un robot nos diga cállate? o sea un ser humano no puede permitir que un robot le diga cállate ni puede permitir que un robot sea su consejero un robot siempre tendrá que ser una máquina para un ser humano singular en el momento en el que el ser humano deje de ser singular y la singularidad tecnológica se lleve a cabo ahí el ser humano se convirtió en el producto de un metaverso que es lo que también están diseñando o sea aquí hay dos tipos de humanos hay unos humanos que estamos aprendiendo las lecciones y que seremos depositarios de una confianza obviamente pero hay otros humanos que no están aprendiendo las lecciones y que van a ser carne de cañón de metaverso y van a ser baterías y van a ser generadores de energía y de recursos para una serie de señores que se van a poner las botas a costa de estos estúpidos que se convierten voluntariamente en generadores de recursos y en generadores de energía ¿te lo van a poner todo muy fácil? sí imagínate tú que te ponen ya el microchip que ya está diseñado te ponen un microchip en la cabeza y tú automáticamente puedes conectar con 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 Google o puedes conectar directamente ya con cualquier red y puedes tranquilamente preguntar cualquier cosa y te viene la respuesta es que ya no te hace falta una computadora lo piensa y ya conectas con Wikileaks con Wikipedia conectas con cualquier red y sabes la temperatura que hay ahora mismo en Tokio o puedes saber la página web de cualquier chica que te gusta o puedes saber el enlace de una chica o su número de teléfono solamente con mirarlo porque ya lo están haciendo direccionado o sea tú a donde tú mires y prestes tu atención como dice Nieves en vez de prestar tu atención de forma espiritual y que tú crees tu realidad de acuerdo a lo que presta tu atención se va a hacer de forma artificial o sea si tú miras a una chica te va a aparecer las redes el Twitter el Telegram y el caralibro de esa chica el que está jodido es el tuerto dijo uno vamos con Maga que quiere practicar ahí quiere hablar vamos Maga cuéntame Arlequín un poco sumándome a la pregunta de las chicas acá pensaba lo siguiente recordé que Rudolf Steiner hace 100 años atrás él en una de sus conferencias dijo que iba a llegar un momento en la humanidad donde iba a haber una y lo voy a decir un pinchazo para cambiar el término por las dudas en donde este pinchazo lo que iba a poner en juego es el alma de la humanidad entonces pensaba que digamos hay tanta similitud a lo que él dijo hace tantos años atrás al momento que vivimos que pensaba un poco y acá viene donde me sumo con las chicas es qué es lo que está como en juego que es tan valioso vivimos convivimos muñecos con humanos y el proyecto genético humano que viene ya en evolución de hace mucho tiempo está entrando una fase de cambio sustancial en su ADN ¿no? producto de estas metamorfosis que se hacen cuando se aplican determinadas sustancias como se está viviendo ahora entonces volviendo y siendo más concreta en la pregunta ¿en algún punto sentís que lo que está en juego es el alma humana? A ver nieve y os contesto a las dos A ver un poco unido y ligando todo eso que efectivamente va de la mano ¿tendremos nuestro camino de salvación o encontraremos este camino saliéndonos porque somos esa ficción jurídica está detrás de nuestra alma el juego no es a través de la de la política del blanco o el rojo o el verde o el amarillo ¿cómo está la salida de este juego si lo que quieren es nuestra alma y somos una ficción jurídica ¿cómo cómo haremos para todo esto? Bueno ahora me ha tocado también el tema de la ficción jurídica y está también el tema de anímico ¿no? del alma claro que sí el alma es algo no es el alma en sí porque el alma forma parte es un eslabón más de la cadena que nos mantiene presos el alma forma parte del avatar el alma forma parte del simulador forma parte de la mentira el alma es solamente el interfaz que une el espíritu con este mundo irreal el alma es importante y tiene su peso en esa conexión que es capaz de hacer el alma de poder traducir en algoritmo algo que es totalmente espiritual ¿no? entonces bueno el espíritu a través del alma consigue traducir la espiritualidad en algoritmo y viceversa el algoritmo del simulador a través del alma se convierte en espiritualidad ¿no? los púrpuranos crearon de saliva de ellos esa es la parte física y lo que hicieron fue introducir aquí su saliva junto con algoritmo y enlazar su algoritmo con la saliva que es la parte orgánica la parte física de donde proviene el avatar ¿no? el avatar proviene de la saliva de los púrpuras y el algoritmo es el que hace esa conjunción de saliva y de algoritmo es lo que produce el alma y eso es lo que hace que el espíritu pueda llegar aquí a este mundo irreal y interactuar ¿no? ¿hay una lucha por el espíritu? sí ¿por qué? pues porque se quiere ver hasta dónde llega ese espíritu en el manejo de estos avatares ¿por qué? pues porque se están diseñando avatares continuamente o sea toda la mitología griega de los mitad hombres mitad caballo la medusa cabeza de zorro cabeza de águila cabeza de chacal cuerpo humano todo esto el minotauro del laberinto todo esto ha sido real o sea todo esto ha sido ingeniería genética que se ha hecho desde tiempos inmemoriales igual que se está haciendo toda la vida pues cruce en las huertas de cualquier campo en Argentina o en España ¿no? y se cruza la granada con la naranja y te da el jugo de la naranja rojo o sea la hibridación es algo completamente natural en la vida la fuente no está en contra de la hibridación no es ningún pecado no es pecado que un hombre de color se case con una rubia no es pecado que un chino se case con una inglesa y salen híbridos todo eso son hibridaciones todo eso son híbridos que están naciendo continuamente y nada de eso ha sido pecado nunca entonces ¿tenemos que aprender a vivir con todo eso? pues sí pero precisamente estos simuladores se crean para que un número determinado de seres aprenda aprenda a manejar estas hibridaciones que el espíritu de estos seres haya aprendido las lecciones y no se haya perdido que eso es la singularidad que yo llevo hablando de ellas desde Mallorca o sea ¿cuál es la singularidad? que tu espíritu llegue aquí y sea capaz de no perderse en la fascinación o sea lo que deslumbra al espíritu cuando llega aquí es la fascinación lo que hace que te quede anodadado y te enamores de esa manera que ya ni comes ni duermes porque te enamoraste o que te envicies con el pitillo o que te envicies con el alcohol o que lo hagas con la Coca-Cola ¿qué más da con lo que sea? el caso es que caíste en la trampa hay gente que cae con la Coca-Cola gente que cae con el sexo gente que cae con el café gente que cae con el alcohol gente que cae con el opio otros que caen con la cocaína otros que caen la droga no está en las manos la droga está aquí esto es lo que te hace adicto o sea lo que te hace adicto es tu debilidad de espíritu y esa debilidad de espíritu es lo que se trata de ver en este simulador o sea aquí lo que se trata es de ver si los espíritus que están entrando son lo suficientemente fuertes como para resistir a toda esta fascinación que hay para sobreponerse a todas las pruebas que pueda haber y sobre todo también que no te puedas quedar choqueado ni con el dolor ni con el miedo ni con la pasión ni con el sexo ni con el placer ni con la riqueza o sea tú fíjate el abanico de posibilidades que hay aquí que te fascinan ¿no? y que te hacen perder tu rumbo que te hacen perder tu norte eso ¿qué hace? pues que te conviertes en un espíritu débil o digamos inexperto vamos a llamarlo inexperto más que débil porque creo que la cualidad de un espíritu siempre es la misma puesto que somos uno pero si puedes ser más inexperto o menos menos inexperto dependiendo del número de experiencias que hayas adquirido a pesar de que seamos todos iguales ¿no? entonces siendo todos iguales o teniendo todo una misma esencia pues podemos ser más expertos o menos inexperto y para eso hemos venido las leyendas las leyendas que hemos venido a decirle a la gente así es como se juega señores aquí está esta es la salida ¿queréis saber cuál es la salida? hacia adentro ¿cómo te vas hacia adentro? olvidándote del exterior si te olvidas del exterior ahí ya estás yéndote hacia adentro ya estás en lo interno y en lo interno es donde vas a encontrar la salida ¿por qué? porque la salida es psicológica la salida no es física no son las puertas abiertas que hay ahí en la Atlántida que también lo son el único problema que hay es que si intentas pasar por ahí y no pasaste antes por aquí en lo físico no te dejan pasar pero si antes pasaste por aquí y por aquí entonces cuando llegas a lo físico sí te dejan pasar ¿por qué? porque todo funciona aquí dentro con password hay palabras que te condicionan y hay palabras que te liberan dejemos ya de caer en la trampa de las palabras que nos condicionan y que nos apresan y busquemos dentro porque esas sí las tenemos dentro las palabras que nos liberan y esas palabras que nos liberan son las que nos van a ser útiles cuando vayamos a salir porque te van a decir ¿y tú de quién eres? y tú le tienes que decir de Marujita si no le dices que eres de Marujita no sale Arlequín a ver hay mucha gente conectada que está totalmente conectada y despierta hay mucha gente que no tiene ni idea de nada y nos está viendo por primera vez dos preguntas primero ¿cómo sabemos las palabras? ¿cómo sabemos las palabras? y segundo cuando vos dijiste que qué tal si nos disparan escuchando algo que ya tenemos plantado dentro del subconsciente de hace años y se dispara cuando te lo dicen de una forma específica o de un tono o como los ejemplos que vos pusiste ¿cómo uno puede limpiarse por decirlo así de una forma generosa te quedaste paralizado Juan que se pueda activar en mí que yo no quiera que se active externo ¿cómo lo logramos? a ver es muy difícil poner la alarma de la computadora si no sabes que la computadora tiene alarma entonces lo primero es saber que existe ese mecanismo darte cuenta ya te estás dando cuenta ahora tienes que practicar un huevo o sea digamos que todo ha sido desde que naciste hasta aquí has estado perdiendo el tiempo por eso la distracción por eso los cubalibres por eso las discotecas por eso los programas de televisión por eso las ferias los circos el sexo la pornografía para que estés distraído y no te pongas a pensar en que hay password y programaciones que se disparan cuando tú cumples pues 30 años hoy he estado leyendo el email que me mandó Sil del queridísimo Liusuria en el que las células envejecen curiosamente en dos momentos de la vida en el envejecimiento humano a los 44 años y a los 60 dentro de lo que es el envejecimiento parece ser que hay dos acelerones dos apretones que a los 44 años y a los 60 estamos hablando del ser humano y ahí es cuando las células algo les pasa que envejecen mucho más deprisa hay como un un envejecimiento súbito en los 44 años y en los 60 en los 60 es justo donde yo he empezado a rejuvenecer ¿por qué? porque rompí los programas mira tú por dónde y eso ¿cómo se consigue? dándote cuenta de que existen esos programas y empieza que lo hemos dicho en los talleres de rescate que he hecho siempre lo digo cuando vayas al pasado a rescatarte a verte mira quién hay alrededor qué palabras te dicen en los rituales que estén haciendo contigo mira qué te están diciendo ¿por qué? pues porque esas palabras no te las meten en la cabeza así de decir cuando yo te diga esta palabra tú dices presente no, 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 no eso te lo metes en la cabeza siempre con trauma ¿por qué? porque el trauma no se olvida nunca son tan hijos de eso de la H y la P que a quién no le han dicho ve con el director ahora mismo en la escuela estamos hablando vete al despacho del director ¿a quién no le ha dicho un profesor quiero hablar contigo? ¿quién no se ha quedado a sola con un médico con un dentista con un ginecólogo y qué pasó? tú fíjate en la pregunta fijaros no fíjate fíjense la pregunta que me hace una seguidora Alecín ¿es normal que cuando voy al ginecólogo me quede dormida y no recuerde nada? eso me lo preguntó una seguidora ¿cómo cojones va a ser normal que tú vayas al ginecólogo te quedes dormido y no recuerdes nada? o en el dentista como me ha pasado a mí ¿es normal que llegues al dentista te quedes frito dormido y no te recuerdes un carajo y miras el reloj y resulta de que han pasado tres horas? y dices ¿cómo que han pasado tres horas? ¿cómo que he estado yo tres horas aquí en el dentista? o sea que entré a las tres al dentista y salgo a las seis ¿qué está pasando? pues que te están programando pelotudo te están programando y no lo sabes y no lo sabes te voy a decir algo en muchas ocasiones de esas en muchas ocasiones de esas desde pequeño en la escuela yo le pregunté a Corrado Malanga ¿cuándo empiezan las programaciones? ¿y sabes la respuesta de Corrado Malanga cuál fue? desde la panza de tu mano y yo recuerdo que en la barriga de mi madre me decían las entidades espérate que salga que te vas a enterar la que te espera ya te hablaban y si te hablaban ¿qué pasa? ¿que no te estaban ya programando? claro que sí lo que pasa es que no te acuerdas son programaciones tan antiguas que no lo recuerdas no recuerdas un carajo de que ya te estaban programando y te estaban diciendo cuando tú escuchas que dicen calentamiento testicular por no decir lo otro te lo crees y ahora resulta de que cada vez que tú escuchas en la televisión lo del calentamiento testicular pues te crees que es verdad que hay un calentamiento testicular resulta de que son las temperaturas más bajas de la historia pero como te dijeron en la barriga de tu madre que tú te creyeras esas palabras pues te las estás creyendo mira Arlequin ya te doy Sil ya te doy vos sabes que acá en Estados Unidos no sé si en el resto del mundo me imagino que sí pero acá cuando vas al dentista te hacen llenar muchas cositas y una dice ¿usted le tiene miedo al torno? vos le puedes poner sí si vos le pones sí lo que hace es que en vez de ponerte una anestesia para dormirte el pedacito te dan un aparato y te duermen así pum y vos ni te enteraste de lo que te hicieron eso es opcional acá y hay un caso donde hace mucho tiempo denunciaron no acá en Miami creo que fue en Texas o en California denunciaron a un odontólogo que justamente cuando las dormías violaba a las mujeres y las tipas se despertaban y decían pónchale o sea pero una locura me hiciste acordar eso cuando lo dijiste pero muy cierto lo tuyo está todo muy loco Sil dale saqué el mute aprovechando que hay mucha gente que hay programaciones y la buena noticia es que podemos desprogramarnos entonces Arlequín siendo que somos tantos que ya hay un campo importante y que vos haces tanto hincapié en los talleres de rescate de este ensanchamiento de banda para recuperar nuestro poder para liberarnos de esas fisuras que hacen que no estemos en contacto con el original con lo que vinimos a hacer siendo que estamos todos en misión lo que estamos acá y que hay algo más grande que nos nuclea propongo alguna buena forma de de sellar este encuentro tan profundo entre nosotros como como co-equipers y toda la gente que está del otro lado y poder Arlequín reforzarnos en este poder que somos no que tenemos que somos para poder optimizar este encuentro y para realmente ser parte del cambio que nosotros desde nuestros medios de difusión venimos con mucha fuerza con mucho coraje también a veces promoviendo Arlequín este recuperar nuestro poder a partir de desprogramarnos esta fuerza que nos viene para pararnos en misión con con todo el amparo de de la fuente siendo un fractal como le podemos decir a la gente por donde buscar esa pista por donde recobrar este poder quitar las programaciones es muy difícil porque primero como he dicho antes tienes que saber que las tienes o sea es que no te vas a poner a trabajar en algo que ignora por completo para que te pongas a trabajar en algo tienes que saber que eso existe que está ahí y que te está perjudicando además porque también bueno pues también te dicen oye que todos tenemos telepatía vale sí pero como la telepatía no me jode y no me hace daño y además yo tengo ahora cosas que hacer pues me voy a dedicar a hacer mis cosas y ya otro día hablaremos de la telepatía entonces nadie le presta atención a la telepatía porque hay cosas más importantes que hacer que la telepatía sin embargo más importante que quitarte las programaciones realmente no hay nada ¿por qué? porque mientras estés programado estás hecho un esclavo estás hecho pues eres Pinocho por eso siempre me ha gustado también hablar de Pinocho ¿qué es lo que quería Pinocho? Pinocho quería quitarse los hilos dejar de ser una marioneta vale entonces las programaciones son los hilos que manejan a Pinocho entonces lo que tenemos que hacer nosotros es cortar esos hilos para dejar de ser una marioneta de madera y convertirnos en un niño de verdad ¿y cómo se hacía eso? si laemos Pinocho desde el corazón o sea lo que necesitaba la marioneta para dejar de ser una marioneta y cortar los hilos es en el corazón ¿esto qué quiere decir? pues que las programaciones y los passwords y todo esto alter ego que te introducen en la mente porque la mente es a que hable no pueden entrar en el corazón y sin embargo el corazón es otro cerebro que también no lo han tenido oculto y el estómago es otro cerebro que también no lo han tenido oculto entonces ¿podemos sobrevivir en este mundo de mentiras pensando y viviendo con el estómago y con el corazón? sí tenemos neuronas intestinales tenemos neuronas cardíacas podemos pensar y razonar con el corazón y con el estómago sin tener que usar el cerebro y la mente que son los que sí nos hackean y que es lo que sí nos pone nos subyuga nos pone bajo el control de la matrix ¿no? del domo eso se hace desde la mente no te pueden entrar al estómago ni te pueden entrar al corazón ¿por qué te meten tanto veneno en las comidas? para joderte el otro cerebro de los tres cerebros que tenemos si te joden dos si te joden el de arriba y el del estómago pues ya te quedas solamente con el del corazón y como el del corazón tiene mala prensa porque te enamora y es un malentendido y es un desagradecido entonces con el corazón como que hay que tener mucho cuidado entonces el del corazón no te fías de él porque te jode y te hace daño el del estómago tampoco puedes confiar en él porque te lo pudre a base de comer porquería y el de la cabeza pues te lo tienen completamente hackeado ahora bien libérate de los tres ya verás la que prepara o sea empieza ya a no ver televisión empieza ya a no escuchar mentiras empieza a alimentarte bien empieza ya a quitarte bichitos de adentro que también te están condicionando y te están manejando esos bichitos porque ahora ya han dicho también que no vamos a poder hablar de esas cosas ahora ya se está diciendo que no se puede hablar de esos bichitos que tenemos por dentro y de que no digamos cómo se quitan los bichitos pero ya se han dicho ya se ha dicho cómo se quitan los bichitos y entonces bueno pues hay que quitarse los bichitos hay que empezar a limpiar todo eso y empezar a ver qué es lo que realmente te está condicionando ¿sabéis una cosa? bueno pues lo primero que se te ocurre es programa ¿por qué? porque los programas van para que se te ocurran una serie de cosas entonces como ellos ya saben que tú vas ahí a la quinta avenida de New York pues ya saben que van a pasar por la tienda tal y saben ya que te van a decir esa laptop te la compras y tú te vas a comprar esa laptop en esa tienda de la quinta avenida bueno pues no te la compres pasa de largo y entonces empezarás a ir en contra de ese deseo inmediato que te viene que dice y yo no sé ni por qué me lo compré claro que no lo sabes y es que lo compraste porque estabas programada estás programada para que te compres eso empieza a dejar pasar eso y después si quieres cómprate el doble de otra cosa hazte tú el regalo si quieres después cómprate el doble pero que sea de otra cosa que no sea de eso primero que te vino a la mente porque eso que te vino a la mente de primera mano fue la programación que eso es lo que pasa también con el amor a primera vista lamentablemente ¿no? y luego dices ¿y qué le vería yo? ay Dios escúchame ¿eso aplica para la gente que quiere ir a una barra a tomar algo después de trabajar? no, 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 no olvídate tengo que parar ¿tengo que ir a casa? no, tengo que parar si no iré a casa normalmente así que tengo que parar un rato estaría bueno puedes irte a una barra después de trabajar pero tienes que ir a esa o puede ser otra la que sea barra es barra me encanta chicos nos quedan 15 minutitos de programa Eileen tu pregunta espérate espérate ya estoy gracias mira Arlequin dijiste algo tan importante y me encantaría que pudieras profundizar si es posible cuando hablas justo del cerebro del estómago ¿verdad? que es donde tenemos el plexo solar con el corazón y esa unión entonces radica ahí la energía femenina y la energía masculina la energía del ser la energía de hacer y cuán importante es que no la veamos separada pero unida para poder entonces crear esto esta unión que tenemos en este momento y poder pues no ganar no porque no es no es la competencia pero rescatarnos cada uno de nosotros háblanos un poquito acerca de esas dos energías que son tan importantes en este momento ahora ahora es que ese rescate al que tú haces referencia es precisamente lo que no quieren que hagamos y y lo vamos a hacer mira tú por dónde con el sonido o sea el sonido no ha aparecido aquí ahora así porque se me ha ocurrido a mí o Isabel que es una amiga que esta mañana estuvimos hablando sobre este tema que la saludo desde aquí no el sonido no ha aparecido hoy así porque sí el sonido ha aparecido porque ya tenía que aparecer y va a ser importantísimo de aquí en adelante y ese masculino y ese femenino es lo que también hemos visto que están queriendo distorsionar por eso han creado todo este tema de la ideología y todos estos conflictos que hay a través del femenino y del masculino o sea digamos que lo están pervirtiendo están pervirtiendo esa importancia del masculino y del femenino esa alianza que tenemos que tener interna del masculino y del femenino que deben en realidad es una androgenia pero es una androgenia también avenida que funciona lo único que mira tú pues como lo han hecho a través de Bafomé ¿no? patas de cabra con pecho de mujer con cuernos de carnero o sea ya estamos hablando de una unión totalmente atípica estamos hablando ya no de una armonía o sea la armonía entre lo físico y lo masculino no debería de ser un andrógeno debería de ser algo mucho más divino que un andrógeno o sea no debería de tener nada que ver con el sexo algo que es sagrado ¿no? o sea lo sagrado que también se puede hacer el sexo sagrado o sea no estoy diciendo que el sexo sea pecaminoso el sexo puede ser sagrado pero cuando se hace de forma sagrada también y cuando el sexo se hace de forma sagrada pues se está respetando también lo masculino y lo femenino o sea tiene que llevar un respeto ¿en cuanto a qué? pues en cuanto a la calidad en cuanto a la energía que se está moviendo ahí imagínate que hasta a nivel de ADN a nivel genético nos estamos contaminando en el sexo con la gente o sea estamos adquiriendo el ADN de las personas con las que estamos teniendo sexo entonces si hay una promiscuidad si hay una serie de factores que no se tienen que no se les da la importancia de vida pues resulta de que ese masculino y ese femenino no se está trabajando de una forma correcta el masculino y el femenino se tiene que trabajar siempre desde lo sagrado no se puede trabajar desde lo eufórico desde aprovecha el tiempo que se te acaba ¿no? Ok chicos nos quedan 10 minutos les voy a dar la palabra a todos los que levantaron la mano no se preocupen pero tratemos de ser breve porque hay un programa que viene atrás y no quiero que me corten a la fuerza quiero darle tiempo a despedirles a todos Maga tenés la palabra Sí Arlequín ¿cuándo se termina este juego y cuáles son las las señales claras y visibles que se van a ver para el final digamos ¿no? y conocer más los jugadores que participan de este juego la fuente entiendo que sí forma parte del juego también El juego se acaba antes del 2026 o sea para el 2026 tenemos que haber terminado el juego y vamos a ver las señales claras como decía Jesús ¿no? cuando vea flores ten por cuenta que está la primavera pues bueno cuando veamos el apagón el flash solar la divulgación total ya esas son las señales claras ¿no? Nieves tenés el mute puesto Arlequín hemos hablado del programa temor del programa miedo que nos lleva al programa muerte y nos hace bajar la vibración total y absoluta es cómo conectar con el programa amor cómo reconectarnos porque finalmente sólo el amor es real y eso es lo único que puede salvar este juego ¿o no? es que precisamente la gente se piensa que lo adverso del amor es el odio se cree que lo contrario del amor es el odio cuando en realidad lo contrario del amor es el miedo entonces ¿cómo se conecta con el amor? sin miedo sin miedo se conecta con el amor y para conectar con el amor pues también hay que empezar por el amor propio sin que sea egoísmo Fantástico ¿Enigma los chicos de allá de Córdoba? No se oye ¿Me escuchás ahora? Ahora sí dale perfecto Quería agregar a todo digamos como colofón que no perdamos de vista lo de mantener el sentido común la prevalencia del sentido común nos va a ayudar muchísimo porque hay una imposición que nos quieren hacer ver que todo lo que es anormal es normal y el sentido común no lo podemos perder es lo que debe prevalecer y lo tenemos que tener muy en cuenta y yo creo que eso es lo que nuestra nuestro espíritu nuestra chispa divina prevalece y nos hace seguir luchando para para no confundirnos eso es lo que quería agregar Bueno muy bien entonces vamos a darle la oportunidad 5, 10, 15 segundos de famas a cada uno para que pasen sus redes sociales arrancamos por las chicas redes sociales donde se conectan y no se vayan cuando termine la transmisión nos quedamos nosotros en privado por favor yo quiero agradecer agradecer a toda esta gente hermosa escuchaba hay gente de Alemania que son 5, 6 horas más y se han despertado para vernos y yo quiero agradecer estas junturas que hacemos porque esto es abrir portales esta unión donde estamos todos juntos y es para compartir nuestro canal de youtube para compartir si romero y pato brusa gracias besos y bendiciones listo chicas perfecto quédense ahí no se me vayan vamos con Maga bueno gracias a todos también por ser parte de este grupo maravilloso de gente Mantra FM nosotros estamos ya hace mucho tiempo trabajando fuertemente en lo que hacemos y bueno queremos seguir sumando a todas estas voces y más por estos encuentros gracias espectacular vamos con Eilín Eilín Toledo brilla alto con Eilín muchísimas gracias a nuestro querido Arlequín por estar aquí definitivamente no hay quien pueda callarnos el faro de luz para ese acompañamiento en el despertar de conciencia está aquí gracias Juan por ser el vehículo que nos une a todos y por atreverte a hacer cualquier cosa muchísimas gracias y a todos los que están aquí presentes escuchándonos definitivamente ese mensaje de que tenemos que tener sentido común es tan importante porque a veces nos perdemos ya sea en lo mental o simplemente en lo muy espiritual y poder unir esas dos en una espiritualidad cotidiana es como vamos a ir hacia adelante gracias super lindo bueno muchas gracias Nieves pues gracias gracias Arlequín gracias Juan por abrirnos tu casa y gracias a todos los que nos hemos reunido el día de hoy los que estábamos detrás de una cámara y por el otro lado da igual gracias a todos Nieves Martínez Nieves la paz interior en Facebook y en Instagram y en YouTube como Nieves Martínez un placer compartir con todos ustedes bellas almas solo el amor es real así que conecta con esta divinidad somos seres divinos encarnados que nunca se te olvide recuérdalo quién eres en todo momento fantástico no se vayan la gente no se vayan que tengo un anuncio para el final que les va a gustar mucho así que vamos con Córdoba a los chicos de Córdoba bueno un gran agradecimiento a todos los oyentes que han estado ahí presentes y televidentes a ti Juan a las chicas a todos los grupos que han participado a través del grupo Radio El Centro pueden escucharnos en las redes también a través del hologramatierra.com.ar pueden seguir y pueden estar viendo lo que es Enigmas al Aire un agradecimiento enorme a Arlequín una vez más poniendo broches y palabras realmente muy significativas para esta vida que estamos realizando en el simulador en el domo antártico de este hermoso y bellísimo rock que baila y tapado por un domo y con agua por encima Muy amable Muy amable Bueno muchas gracias a ustedes también gracias Arlequín ¿qué te puedo decir? todo lo que yo te pueda decir me va a quedar me va a quedar corto hermano la verdad que esto fue un encuentro súper lindo creo que la gente deberíamos deberíamos de hacer esto por lo menos una vez cada un mes no sé organizar algo así más Sí, yo creo que una mensual una vez al mes sería fantástico lo has hecho muy bien Juan felicidades Muchas gracias lo has hecho fantásticamente bien y gracias a todos los compañeros gracias a todos te ha faltado el audio ponle el audio ponle el audio que habéis estado aquí gracias por vuestro calor gracias por vuestro compañerismo más que nada para mí lo más importante de este encuentro es que vean que estamos juntos aunque hubiéramos estado en vez de dos horas conversando un minuto de silencio todos juntos también hubiera sido un gran mensaje hubiera sido un minuto de silencio todos aquí juntos ya hubiese valido pero bueno todo esto que se ha dicho también merecía la pena creo que el sonido tenía que ser dicho para que ya se empiece a hablar del sonido y bueno si me buscan en las redes Alekín We Are One en Telegram Alekín We Are One en Facebook Alekín We Are One en Youtube Alekín We Are One antes era Alekín Game Over que es el canal que han bajado y ahora en Youtube Alekín We Are One pueden escribirse ahí pueden ver la información que estoy compartiendo y gracias a toda la audiencia por estar presente den like compartan este video háganlo háganlo difúndanlo que llegue lejos el mensaje y bueno gracias a todos compañeros y oyentes gracias a todos os llevo en el corazón fantástico bueno fue Alekín señoras yo tengo que poner un cartelito que mientras les cuento en las redes sociales tengo que poner un cartelito que dice que la información y opiniones expresadas en este programa es responsabilidad de cada uno de que las opinan bueno mientras pasa eso les quiero dejar saber que creo no está confirmado en un 100% pero tenemos en un 90% a los tres guías para la semana que viene en algún momento de la semana que viene vamos a tener a los tres guías Víctor Ayala y los tres guías en vivo canalizando en vivo para nosotros así que manténganse informado a través de las plataformas de las redes sociales el cartelito ya terminó de pasar así que le voy a poner si usted no es parte lo invito a que sea parte del grupo de Telegram de Conéctate Radio Miami todos los programas los vamos a pasar por ahí los vamos a anunciar por ahí y como hablamos con Alekín usemos esta plataforma este canal de la radio como punto de encuentro para saber en un futuro si nos bajan de acá o nos corren o nos echan a patadas o lo que pase estaría bueno tener un punto de encuentro donde podamos hacer futuros planes porque el mensaje hay que llevarlo y callarse no está en las opciones les mando un abrazo grande un gran apoyo y un gran cariño a todos los comunicadores y mi agradecimiento a todos ustedes con el aplauso a todos los comunicadores que hoy tomaron su tiempo y compartieron sus diferentes plataformas para llevar este mensaje gracias de verdad de corazón y bueno nada manténganse informados los quiero mucho que pasen buenas noches que tengan un excelente fin de semana no le hagan a los demás lo que no le gusta que le hagan chau